A continuación, con el gobernador. Los mejores momentos se viven en familia. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Este programa contiene closed caption. No hay que votar por un político que sea chichipato como uno, o sea, que no tenga casa. Porque entonces cuando lo metan en una casa cárcel, ¿qué va a decir? No, entonces me tienen que tirar la liga para la riendo. Por eso no hay que votar por ese man. Yo no votaría, ni he votado por los candidatos que pretenden con promesas, con palabrerías o con la compra de votos, comprar a la gente. Compra de votos, de influencias, de dar puestos, de adivas. Yo creo que por ese político no votaría. Estas y otras opiniones a continuación con el gobernador. Para que en estas elecciones, vote bien, vote limpio. Hola, buenas noches. Bienvenidos, como todos los jueves, a nuestro diálogo sobre Antioquia, la más educada con el gobernador. Gobernador, buenas noches. ¿Cómo se siente hoy? Yo estoy bien, bien, contento. ¿Sabe que mientras empezaba el programa se me ocurrió preguntarle a usted a qué hora se acuesta? Porque un gobernador que haga un programa en directo, por las noches, con la agenda tan apretada que tiene todos los días y con lo madrugador que sé que es, debe tener un horario largo, extendida la jornada. Pues es larga, pero es emocionante. Yo por lo general me duermo alrededor de las 10, 10 y media de la noche. Yo sí no tengo problemas para dormirme, no es sino, yo veo la cama y ya tengo sueño. ¿Repasa los municipios? Lo que pasa es que me despierto muy temprano. Entonces ahí ya sí es otro mundo. Yo no duermo mucho, pero me duermo fácil. Por ejemplo, ¿qué dice usted? Hay veces que yo voy en el carro, tengo un cojipsito, me acuesto en la banca, en la silla donde yo voy y me duermo. De aquí hasta la casa ya voy despierto y ya tengo las pilas puestas. Entonces, pero si no duermo casi, oigo mucho radio, pienso, construyo, me gusta el silencio de esa madrugada, 3 de la mañana, 3 y media de la mañana, ese silencio de la noche y pensar. Me encanta, pero a veces, pues que sería a veces mejor dormir un poquito más, pero bien. Bueno, gobernador, estamos en Teleantioquia, en el cuarto piso de este edificio donde funcionan algunas de las oficinas del equipo de producción, pero muy cerca está el estudio del noticiero y desde el noticiero le dejaban una pregunta. Ayer, durante el evento que tiene que ver con autopistas para la prosperidad, el presidente Santos lo citó textualmente usted diciendo que usted había dicho que un presidente antioqueño no habría podido hacer ese proyecto. Explíquenos de qué se trató todo eso. Sí, explíquelo con mucho gusto. Y lo que yo dije fue lo siguiente. Un presidente antioqueño no hubiera podido hacer el proyecto de autopistas para la prosperidad que presentamos ayer. La gente me mira como raro y me dice, ¿cómo así? Esta es una inversión, lo que está en compromiso del gobierno nacional para invertir en este proyecto. Alrededor de 26 millones de pesos es mucha plata, muchísisísísima plata. Es una cantidad muy grande de recursos que sin duda sirven para el país, pero se aplican directamente en Antioquia. O sea, estos van a ser unas vías extraordinarias que vamos a tener en nuestro departamento de Antioquia, que son vías para Colombia, para conectar el suroccidente. Si uno viene de Nariño y va para el Caribe, se viene por las autopistas. Si viene de Bucaramanga y va hacia el Pacífico, se viene por las autopistas. En fin, esto es muy importante para Colombia. Pero la inversión física se hace en nuestro departamento, en Antioquia. Vamos a tener una cantidad de túneles, etcétera, una cantidad de componentes de las vías muy importantes, muy importantes para el país, pero para nosotros también. Si estuviera un presidente antioqueño en el poder y ahí hiciera toda esta inversión, dirían, no, ve, ahí está el antioqueño, es para los antioqueños. Pero un presidente más bogotano que el presidente Santos es muy difícil encontrar. Pero es un presidente bogotano que entiende la naturaleza de lo que significan las autopistas para el país y ese bogotano tiene la autoridad para decir, esto es una inversión para Colombia que pasa por el departamento de Antioquia y es capaz de hacerlo. Repito, es de esa naturaleza lo que estoy explicando. Si fuera antioqueño, le dirían, ahí está el antioqueño, claro, los antioqueños, todo para ellos y toda esa plata es para ellos y nunca se había hecho una inversión de esa naturaleza y es el antioqueño porque está sacando ventaja. El bogotano, el presidente Santos, lo puede hacer, tiene la autoridad, es una decisión política muy importante. Yo siempre he repetido, y hoy vamos a hablar de eso, de que los que estamos en la política tomamos decisiones que afectan la vida de las personas. Esta decisión, en cabeza del presidente Santos, es muy importante para nosotros. Entonces, es por eso que yo lo decía y quiero hacer una observación. Entonces me decían, pero ¿y Uribe qué? ¿Y las autopistas para la montaña? El presidente Uribe puso el tema y en el gobierno del presidente Uribe, hacia el final de su gobierno, empezaron a hablar con las anteriores administraciones de Medellín y de Antioquia, con Alonso y el anterior gobernador de Antioquia, empezaron a hablar de un proyecto con ISA y era un proyecto que costaba alrededor de 5 billones de pesos, mucha plata de todas maneras, pero ahora pasamos a una cifra extraordinaria y lo empezaron a poner y pusieron el tema y fue importante, porque ellos dieron el primer paso para empezar la discusión. Pero eso lo hizo el presidente Uribe hacia el final de su gestión y fue importante su colaboración y su aporte para todo esto. Entonces, lo que yo le digo a la gente y lo he dicho públicamente, nosotros le tenemos que dar la gracia al presidente Santos. Esto no es entre Santos y Uribe. Uribe dio un paso importante como presidente, repito, de poner el tema y ya nos puso a obligar, porque empieza el estudio a darse, un estudio que no se compadece con lo que realmente terminó siendo, porque era una aproximación que no era correcta, pero lo puso y eso obligó a que lo estuviéramos pensando. Entonces, la contribución del presidente Uribe fue importante y de Andrés Uriel Gallego también fue importante, pero el salto es el presidente Santos. Y lo que yo quiero decir es, nosotros le tenemos que agradecer al presidente Santos. Eso es independientemente de la política, de qué partido, si es amigo de Uribe o no de Uribe, por quién van a votar o no van a votar, ese no es el problema. Pero nosotros, tengan la certeza de que en Antioquia lo que decidió el presidente Santos para hacer para las autopistas de la prosperidad es inédito. Yo quisiera poderlo explicar de muchas formas para que todas las personas me entendieran. Hay gente que dice, no, eso es una tontería lo que nos están dando. No nos están dando nada. Esto es una inversión gigantesca, muy importante, extraordinaria para el futuro de Antioquia. Y nos vamos a acordar, cuando estiran la historia del departamento de Antioquia van a decir, el presidente Santos tomó esta decisión, el presidente Uribe había hecho un aporte y hay que reconocérselo. Pero el presidente Santos tomó esta decisión y fue trascendental para el departamento de Antioquia. Entonces yo lo he dicho y lo he dicho públicamente. Nosotros en Antioquia somos orgullosos, queremos nuestra tierra, todo eso, pero nosotros también tenemos que ser capaces de decir, gracias, señor presidente Santos. Yo no soy del partido de él. Me tiene sin cuidado de qué partido es uno o el otro, sino de qué manera trabajamos. Pero este señor, presidente Santos, se merece la gratitud del pueblo antioqueño. Eso no es entre Uribe y Santos y eso. Repito, el presidente Uribe puso un paso que fue importante. Pero al presidente Santos le tenemos que decir gracias. Voten por el que quieran, pero díganle gracias al presidente Santos. Yo se les digo el nombre de toda Antioquia. Gobernador, venía del evento en el Jardín Botánico reconocimiento a nuestras mujeres. Una actividad que comenzó esta mañana con las servidoras de la administración departamental, pero que en la tarde ya fue en conjunto con la alcaldía de Medellín, antioqueña de oro. Sí, pero yo les tengo que explicar un poquito. porque el 8 de marzo, es decir, este sábado, pasado mañana, es el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. Pero es un sábado. Entonces, nosotros no podemos celebrar ese sábado. Lo que estamos haciendo es celebramos desde hoy. Y esta mañana tuvimos en la gobernación la distinción de todo un grupo de mujeres postuladas que trabajan en la administración departamental de una que llamamos antioqueña de oro. Y ahora en la tarde, ahora yo vengo corriendo de allá, estábamos con la alcaldía, con el alcalde Aníbal Gaviria, en un evento muy bonito hablando de distinciones que tiene la alcaldía de Medellín y tiene la gobernación de Antioquia, la de la gobernación de Antioquia que se llama antioqueña de oro. Entonces, estaba corriendo de un lado para otro viniéndome a toda carrera para poder estar acá con ustedes. Pero ese es el sentido de esa celebración. Y dentro de una semana vamos a tener un foro muy importante acá en Medellín organizado por la alcaldía y por la gobernación donde va a estar Rigoberta Menchú, yo creo que la vamos a tener acá en el programa y otras mujeres hablando del tema que se ha propuesto que es la paz, palabra de mujer. Entonces, emocionante, acelerado, pero ese es un reto y nosotros le apostamos al desarrollo a la mujer y le apostamos a la paz. Y el reconocimiento que se entregó hoy también tiene que ver con esas mujeres que ayudan desde su trabajo diario a construir paz en los territorios. Sí, el sentido de la premiación ha sido mujeres que en lo que hacen en su trabajo diario aportan a la construcción de la paz. Y ese era pues, a mí me parece, como se dice, como anillo al dedo. Gobernador, rutas de la calidad mañana es la última después de estar en todas las regiones que si bien son nueve fueron once actividades porque en el oriente y en el suroeste estuvo en dos municipios diferentes en cada una. Pues usted no imagina la emoción de lo que ha sido la ruta de la calidad. Por todo Antioquia hemos ido. Mañana vamos a Yolombó. Esta semana estuve en el Bagre. Ayer. Ayer. Ayer estuve en el Bagre por la mañana, después estuve en el Iconia, después acá con el presidente de autopistas, después el colombiano ejemplar, en fin. Una vida agitada y emocionante. Ahí es, con Felipe Gil, con todo el equipo de educación. Nosotros estamos trabajando por todos los colegios, escuelas de Antioquia en todas las regiones con rectores, rectoras, alcaldes, alcaldesas. Y estamos llegando a todos los colegios y el reto que nos hemos propuesto nosotros y somos capaces nosotros en Antioquia es llegar a cada colegio y en cada colegio de Antioquia a mejorar. Y hemos venido trabajando a cada colegio, le entregamos una ficha con su información, dónde estamos, cómo estamos, qué programas tenemos y la actitud nuestra siempre es esa, cómo mejoramos. Para mí ha sido de las experiencias más emocionantes que yo he tenido en la vida, en la vida pública sin duda, en la vida como persona ha sido algo extraordinario. Yo he ido por todas partes con ese equipo de Antioquia y de las secretarías y yo veo y digo aquí estamos haciendo algo muy, pero muy importante. Ese es un sueño hecho realidad y para mí, estoy hablando como individuo, cierto, que tomó una decisión un día hace 14 años de decir, bueno, vamos para la política. Para mí, cuando yo veo todo esto, digo, todos estos años y lo estamos logrando. Estamos llegando cada maestra y cada maestro de Antioquia. Les aseguro que están en función de cómo podemos mejorar. Obstáculos hay los que quiera, problemas, dificultades hay lo que quiera, pero la gente que nosotros tenemos, yo tengo pues una fe enorme, entonces eso me da pues una alegría gigantesca. Y nosotros tratamos de transmitirle a los televidentes qué es lo que pasa en esas actividades y por eso preparamos este informe. La ruta de la calidad llegó al Bajo Cauca y con ella los compromisos y pactos para mejorar la educación de la región. Nuestros lineamientos fundamentales van hacia el saber ser, al saber convivir, al saber trascender. 7.300 estudiantes de nueve colegios rurales y urbanos del Bagre desde ya disfrutan de nuevos espacios educativos gracias a la inversión de 780 millones de Antioquia la más educada. La nueva tecnología de la educación vino a ayudar y llegó a nuestro colegio y la vamos a aprovechar. También en el Iconia recibieron con agrado la nueva institución educativa San Rafael, una construcción que desde 2010 se encontraba suspendida. Lo que estamos recibiendo aquí no es cualquier colegio, estamos recibiendo un colegio de calidad con una infraestructura que cualquier municipio quisiera tenerla. Con los compromisos y la entrega de los nuevos espacios educativos se devuelve la dignidad a los niños y jóvenes del departamento. De esta manera se pasa la página de la violencia y se escribe la de la inteligencia. Yo quiero que hablemos más de esa ruta de la calidad gobernador pero antes tenemos otro informe porque la semana pasada el viernes estuvo en el norte en un municipio que usted calificó como ejemplar para el resto de Antioquia. en Entre Ríos. Entonces veamos el informe y volvemos para que terminemos con Ruta de la Calidad. Lo mejor de ser maestro es uno constatar que los estudiantes salen adelante, que logran sus éxitos y que te recuerdan con cariño. La Ruta de la Calidad llegó al norte del departamento, región ejemplar en materia educativa por sus capacidades de construir y creer en el motor de la transformación, la educación. Nuestra función es formar a estos jóvenes integralmente, tanto en valores como académicamente. Necesitamos que nuestros estudiantes estén amañados en nuestro colegio. Allí los docentes y estudiantes mostraron los resultados y trazaron sus retos y tareas para elevar los niveles de las instituciones educativas. El Colegio de Innovación de Antioquia es algo que vemos que estamos trabajando bien por nuestra institución. La institución educativa Entre Ríos no solo es uno de los colegios innovadores del departamento, también es el lugar que llena de conocimiento a Juan José Patiño, finalista de las Olimpiadas del Conocimiento 2013. Demostré que las cosas se pueden hacer siempre y cuando trabajemos en equipo, busquemos un logro común y trabajemos y pongamos todo nuestro empeño en lograrlo. Con la ruta de la calidad brilla el talento y las capacidades de los educadores del departamento. Es así como Antioquia pasa la página de la violencia y escribe la de la inteligencia. Y hasta canción le compusieron a Antioquia la más educada en Entre Ríos. Yo veo esto y vuelvo y me da una emoción impresionante y he ido por todas partes y llevo toda la vida yendo en Medellín. Fui yo no sé cuántos colegios, cuáles, todo eso y siempre vuelvo y siento esa misma emoción, ese orgullo, esa alegría. Entonces yo estaba pensando ahora que si ya me puedo morir tranquilo y yo digo no, pero todavía nos falta seguir avanzando, pero yo le puedo garantizar a todos ustedes, mientras estamos en una sociedad todo el día hablando de violentos, de corruptos, de ladrones, los que están robando, todo ese tipo de cosas y nosotros vamos para las escuelas. Este país, nosotros vamos a ser libres cuando no estemos hablando de violentos, paramilitares, Bacrim, guerrillero, del grupo tal, del grupo tal, o de corruptos, de todos los apellidos que hay, todos los que están en la cárcel, todos los que tendrían que estar en las cárceles porque no nos alcanzaría el espacio para llenarla con toda esa cantidad de gente que se ha robado lo público y el día que nosotros estemos hablando de eso, el maestro, usted no se imagina lo que es esa monjita, es una mujer extraordinaria, es el maestro, los niños, las niñas, cómo cantan, cómo todo lo que están haciendo, nosotros estamos movilizando a lo mejor de Antioquia, ese es el sueño. Y además usted quiere llegar a viejo y que le recuerde a alguna de esas niñas, gobernador, estudié y soy una mujer libre gracias a la educación. Yo tengo ese sueño, yo tengo ese sueño y ojalá que la vida me dé la oportunidad de realizarlo, que es una muchachita de esas que estaba por allá, que un día por ahí me veía a mí, por ahí viejito, sentado enfrente del parque Explora, yo ahí con Sergio Valencia, con unos amigos, hablando paja y acordándonos de las cosas y que llegue una mujer que me diga, señor Fajardo, yo cuando usted era gobernador, yo estaba sentado en tal parte y yo le prometí, usted me dijo a mí que por favor, que cuando estuviera viejito le recordara por qué usted era una mujer libre y que se me hace que me diga, ¿sabe qué? Gracias a todo eso que ustedes hicieron en Antioquia, la más educada, yo ya soy una mujer libre, ese es el sueño mío. Vamos a ver. Claro que lo va a cumplir. En muchas de esas actividades y encuentros con la comunidad, usted les decía, gobernador, allá afuera muchos están comprando votos, pero aquí le estamos apostando a la educación y esa frase me da pie para empezar entonces el tema central de este programa. Usted ya lo ha tocado más o menos, ha dicho de que estamos hablando, votación el domingo es un día trascendental y no lo decimos porque sea cliché o frase de cajón, ¿por qué es tan importante? Vamos a tener la elección de nuestros congresistas, esas personas que toman las decisiones más importantes para el país y por eso tenemos que votar bien y pensar en lo que vamos a hacer. Exactamente y yo decía, estábamos en el bagre, en el colegio y estábamos hablando de educación con estos maestros, estos maestros, maravillosos, y decían, nosotros aquí estamos hablando de educación y afuera, ¿cuántos están repartiendo plata hoy por todo Colombia, en Antioquia en particular, repartiendo plata para comprar líderes para que le lleven a la gente a votar? Nosotros estamos luchando contra la corrupción, la corrupción y la violencia son la esclavitud del siglo XXI, le ponen precio a las personas, cuando teníamos nosotros esclavitud era esa historia dolorosa de las personas que trajeron del África que las traían en barcos amarradas y las vendían como animales y les ponían precio y tenían que estar sometidas a una persona. Explotadas laboralmente. Todo, todo, no tenían existencia, no eran dueños de su libertad, tenían cadenas, eso se acabó, pero hoy en el siglo XXI ¿qué hacen? ¿Cuándo le ponen precio a una persona? Ahora no venden personas en esta sociedad nuestra, paga por un voto, ese es el equivalente a la esclavitud. Cuando a una persona le ponen y le dicen yo le voy a dar 50 mil pesos para que vote por tal persona, esa es la esclavitud porque le pusieron precio. La libertad hoy es el voto, poder nosotros decir esta persona nos representa y esa tarea es muy importante. Nosotros no podemos participar en política en el sentido de yo no puedo decir yo voy a votar, pues yo no puedo decir por quién voy a votar y tengo que ser respetuoso y por eso hemos dicho yo no tengo candidato, el que diga que es mi candidato puede compartir ideas, eso es otra cosa, pero nosotros respetamos a las personas que tomen su decisión, pero nosotros sí podemos decir por quién no votar y eso es lo que estamos haciendo hoy y está bien jalado este programa y vamos a ver un montón de gente diciéndonos por quién no votar y no podemos votar porque hay mucho pillo que está comprando para llegar, pagando para llegar y llegan a robar, de eso no tenga la menor duda y ese es el reto y si nosotros no nos liberamos de esas cadenas de la corrupción junto con la violencia vamos a estar siempre sufriendo. Con seguridad nos vamos a reír en el programa pero es un tema muy serio y entonces empecemos primero por contarle a los televidentes o recordarles qué es lo que vamos a elegir el domingo, qué es el Congreso, quiénes son los congresistas y qué hacen allá. En Colombia cerca de 15 millones de personas pueden escoger a sus representantes este 9 de marzo pero ¿qué es lo que vamos a elegir? ¿qué hacen allá? El Congreso de la República está compuesto por senadores y representantes los encargados de reformar la Constitución hacer, interpretar, modificar y eliminar las leyes aprobar el presupuesto del país el plan de desarrollo nacional elegir el contralor general el procurador los magistrados entre otros además de hacer control político a funcionarios del gobierno nacional es decir los congresistas nos representan a todos toman las decisiones por nosotros los senadores son los encargados de aprobar la renuncia del presidente o vicepresidente los ascensos militares permiten el ingreso de tropas extranjeras al territorio y autorizan al gobierno para declarar la guerra a otra nación lo más importante que pasa en el país pasa por el Senado los representantes a la Cámara representan los intereses de sus departamentos además se encargan de presentar acusaciones ante el Senado cuando existan faltas constitucionales al presidente los magistrados la Corte el Consejo de Estado y la Fiscalía entre otras tareas específicas de la buena elección de los congresistas depende del futuro del país por eso es importante un voto consciente así que en estas elecciones vote bien vote limpio Gobernador uno podría decir que tan importante como es la elección del presidente de la República es la elección del Congreso es muy importante es muy importante y lo quedó muy bien explicado allá están las leyes por ejemplo vamos a reformar la política tiene que pasar por el Congreso la reforma de la salud tiene que ser aprobada por los congresistas entonces si nosotros tenemos personas allá que representan intereses oscuros que tienen otra vocación entonces la ley de la salud no se aprueba vamos a reformar la educación allá la tienen que aprobar entonces es muy importante ese grupo de personas tiene una responsabilidad gigantesca yo estaba mirando el Capitolio Nacional y todo el Congreso usted ha ido alguna vez allá pero por fuera cuando uno va a Bogotá yo fui una vez por dentro recién llegado a Bogotá estoy hablando de hace mucho tiempo y nos invitaron a un grupo de estudiantes primer semestre en Bogotá estaba yo estudiando allá la carrera y pues bien montañero viendo eso pues impresionante y entonces nos llevaron a un debate porque en ese momento estábamos cambiando pues estaba cambiando el país allá se definía precisamente antes la mayoría de edad era 21 años y se pasó a 18 entonces pues yo iba yo no tenía todavía 18 y a un grupo de estudiantes nos invitaron a discutir sobre qué significaba empezar a ser ciudadanos pues era la novedad en ese momento y yo participé en esa discusión tenía el pelo un poco más largo y yo allá dije yo no creo en el voto a los 18 ni a ninguna edad y jamás voy a votar en la vida eso es lo que yo pensaba cuando iba a cumplir 18 durante mucho tiempo no voté pero hoy voto y con mucho gusto y les digo a todos ustedes voten yo no puedo decir por quién y hay personas valiosas además yo puedo decir personas valiosas de cada partido gente buena que ojalá que estén allá en el congreso conservadores, liberales de todos los partidos del centro democrático de la U, verdes o no verdes de lo que usted quiera hay gente valiosa y ojalá que lleguen pero voten porque si nosotros no votamos le estamos haciendo el juego a los que más les conviene que no votemos a los corruptos y también aprender qué es lo que pasa allá porque si no sabemos qué hacen pues para los que son corruptos mejor que todo esté más oscuro mientras más oscuro esté todo le voy a contar una anécdota porque me acabo ¿se puede contar anécdotas? porque es que ahora me están diciendo que no podíamos hablar mucho pero ¿sabe lo que me pasó el otro día aquí? yo siendo alcalde de Medellín cuando un alcalde un gobernador un presidente va a votar todas las periodistas lo acompañan a uno a mí me da mucha pena porque entonces llega uno a votar y todo el mundo pues y los periodistas y todos los periodistas tienen que dar codazos para tener la imagen y todo eso a ellos les toca con sus cámaras ahí metidos y yo hago fuerza lo mismo que cuando vamos en el tráfico que paran el tráfico por alguna razón yo digo a mí me da vergüenza porque yo siempre pensaba al que va en el carro del lado diciendo y ahí va este tal por cual y le tenemos que abrir la vía muchas veces es por razones de seguridad cosas de ese estilo pero yo siempre estoy tratando de decir vamos normal lo más normal que podamos en la vida y vamos a votar entonces yo iba para mi mesa tenía un montón de periodistas al lado pues con cámaras y yo ay Dios mío bendito qué horror yo salgo de esto rápido se lo juro que yo hago mucha fuerza me da pena entonces voy a llegar a votar y un señor ahí están pintados estos políticos y yo yo sudaba ay los ven mírenlo ahí este pues y entonces tal cosa y yo ay Dios mío bendito que vote rápido y el señor me insultaba y me decía y ahí están pintados y mírenlo yo no me saltaba a nadie y me tocaba votar y toda esta gente allá encima bueno voté respire profundo y me fui corriendo al rato y el señor pues hasta que me fui me insultó yo no no le puedo responder no le voy a decir nada al rato me dicen al señor lo cogieron porque el día de las elecciones tienen la fiscalía entrega unas cédulas y dice a estos personas las estamos buscando porque tienen ondes de captura entonces tienen las cédulas apuntadas pues al señor ese que me está insultando a mí lo pescaron porque tenía una orden de captura el señor entonces el tipo gritaba fue que Fajardo me mandó a capturar yo no tenía nada que ver con eso yo me fui corriendo pero él me había insultado tanto y decía no ve me mandó a capturar pero el señor tenía orden de captura y lo pescaron ahí fíjese como la vía y así ha pasado con muchos que van a votar no saben o se hacen los locos y llegan allá revisan su cédula y en la lista hay un asterisco que dice este está requerido por la justicia y allá hay un policía que lo va a coger pues a ese señor lo cogieron yo no me alegro porque la gente salía para la cárcel pero sí me dio como un alivio claro que él dijo que era culpa mía que yo lo había mandado a coger pero nada que ver pero un alivio porque algo debía pero siempre hay un poco de justicia terrenal gobernador se acuerda de Campo Elías importante en esta ciudad pues nos dijo por quién no votar escuchemos qué opina Campo Elías ya mamita me enseñó por quién no hay que votar pilla irá la clave no hay que votar por un político que sea chichipato como uno o sea que no tenga casa porque entonces cuando lo metan en una casa cárcel que va a decir no entonces me tienen que tirar la liga para la riendo por eso no hay que votar por ese man otro por el que no se puede votar es por uno que no tenga familia porque si no tiene familia y lo encanan entonces por quién va a votar uno después así por uno de confianza que también lo siga robando sí o qué por otro político que no hay que votar y este sí es a lo bien vea por el político que le cumpla las promesas a uno por ese no hay que votar qué tal que un man le diga hey lo va a sacar de pobre y que cumpla ya uno después de rico se le acaban las ilusiones ya con qué gana sale a votar pues yo le dije que nos puede dar un poco de risa parece gracioso y es un tema del que pues nos han pasado tantas cosas ya en este país que nos reímos de muchas de ellas pero es en el fondo toda la seriedad no y citando aquí pues a nuestro oráculo Sergio Valencia anteriormente Maruja de Tola y Maruja le dice el humor es lo más serio del mundo y tener una persona que sea capaz en esa mirada del humor pero hacernos sentir lo que significa tantos aspectos de la sociedad en particular ponerla en el dedo y mostrarnos mire que aquí donde están estas fallas y ponerlo con elegancia y con eso es muy difícil es muy difícil es una inteligencia muy particular muy especial y entonces nosotros nos vamos riendo pero lo que nos acaba de decir Campo Elías nos dijo varias cosas para pensar pero ahí nos quedan adentro y habitantes de diferentes municipios de Yarumal de Marinilla por ejemplo también nos dijeron por quién o por qué tipo de políticos no votaría a ver pues no votaría por políticos que se hubieran enredado con la parapolítica ni que fueran ni políticos corruptos ni políticos que vienen solamente a los municipios a los corregimientos a pedir votos y luego se esconden y nunca más lo vuelve uno a ver estoy de acuerdo a que por un voto me den a cambio un puesto dinero un mercado entonces en eso no estoy de acuerdo es interesante pues que uno votar por una persona pues que que le colabore al pueblo a la comunidad no votaría por un político que no le haya cumplido las promesas hechas al pueblo y usted gobernador ¿por qué tipo de político no vota? yo tengo una lista muy larga pero en primer lugar esas personas que están pagándole a alguien para que le lleve personas a votar comprar líderes o comprar personas directamente con plata esos son muy peligrosos porque el que paga para llegar llega a robar esos para mí encabezan la lista hay muchas más condiciones y seguramente ahora las vamos a ver pero ojo con esas personas que tienen recursos mueven plata compran líderes porque hay negocio y compras de líderes porque este líder tiene un poco de gente que son de él entre comillas por eso hablo de esclavitud que los tienen registrados por ejemplo en un puesto y le dicen a otro yo le tengo 200 personal tengo 200 votos ese líder los negocia y el día de las elecciones se lleva a sus 200 personas las pone y las pasa para que voten por alguien a quien nunca han visto que no saben quién es pero hacen marcar una cara o un número y le pagaron al líder y él les da algo a esas personas que votan esos políticos que compran a estos líderes y pagan por la gente son los más peligrosos o están entre los más peligrosos porque seguro seguro van a robar para empezar usted por quien no vota yo no voto por los que prometen cosas como el empleo que juegan con las emociones y las necesidades de muchos ciudadanos que sabemos que muchos tenemos necesidades pues se aprovechan de esas dificultades y van prometiendo y prometiendo o regalando cualquier cosa para que se lleven su voto usted recuerda gobernador que hace mucho tiempo creo que ya más de un año en la navidad nos acompañó Miranda la cantante ella en ese momento estábamos celebrando navidad nos estaba mostrando todo su talento se había acabado de ganar un concurso nacional pero ahora participa en el programa está con nosotros para decirnos por qué no votar escuchemos a Miranda eso me encanta yo no votaría ni he votado por los candidatos que pretenden con promesas con palabrerías o con la compra de votos comprar a la gente o sea con compra física pero también con promesas y palabrerías pretenden comprar los votos de las personas yo votaría por alguien que tenga ideas frescas que tenga propuestas claras y concretas que realmente sea alguien que pretenda renovar porque es que yo no encuentro renovación en los políticos que llevan 50 años Gobernador usted dice que su lista de por qué no votar es larga ya nos decía algunos puntos pero usted eso lo está repitiendo desde hace mucho tiempo desde antes de ser alcalde de Medellín desde antes de ser candidato si quiere recordamos un poco esto ha sido coherente coherente y coherente desde hace mucho tiempo cuando era profesor cuando trabajó en el periódico colombiano también cuando lo estaba diciendo si quiere entonces recordemos un poco para que veamos que esto esto viene de atrás y por eso insistimos tanto en el tema a ver a ver que me va a mostrar estos recortes datan desde el 25 de mayo del 98 quise mostrarle nuevamente al doctor Sergio Juajardo algunos recortes de periódicos donde él hablaba de la amnesia política de los ciudadanos perplejos de los ciudadanos atrofiados en política donde él siempre habla del ataque a la corrupción y del manejo del dinero donde siempre ha manifestado que no se pierde un solo centavo ese señor que vimos ahí yo sé que usted lo recuerda habitante de Fredonia época de campaña de la gobernación y lo encontramos por casualidad contando que tenía muchos recortes suyos de lo que usted escribía en el colombiano los mostró y por eso lo grabamos y lo conservamos pues él hablaba de los ciudadanos perplejos lo escuchó aquí lo tenemos gracias al periódico el colombiano que nos facilitó esta imagen esa es una de sus columnas la escribió para el domingo 25 de enero de 1998 no la podemos leer obviamente pero voy a resaltar un pedazo donde dice en general los ciudadanos no tienen la más mínima idea del comportamiento de los actuales miembros del congreso casi todos en busca de la reelección desconocemos sus iniciativas parlamentarias y con mayor razón la implicación o las implicaciones de sus actuaciones de eso está en 1998 que yo no tenía ni malicia ni me pasaba en ese momento por la mente que yo podía ser alcalde gobernador de Antioquia y que iba a estar en esto pero si lo escribí y ese señor yo recuerdo muy bien a ese señor fue en Fredonia y uno se lleva en todo este mundo la política y lo público de repente aparece un señor que tiene todos los artículos que yo había escrito como columnista que fui durante muchos años y los tenía todos los tenía ordenados y decía usted dijo esto usted dijo esto usted dijo esto pero es cierto yo llevo toda la vida con una obsesión porque yo no tengo la menor duda que la corrupción es una empresa criminal y es más difícil la corrupción que luchar contra las guerrillas o las bandas criminales es muy fregado y yo eso lo decía sin haber tenido jamás un cargo pero como ciudadano que miraba el mundo de la política y de lo público y hoy estamos hablando de 16 años 16 años después yo vuelvo y digo lo que digo ahí es cierto y eso es un es un costo altísimo para nuestra sociedad y todo esto se basa en una expresión que a mí me gusta porque es fácil de explicar en la política muchas personas no todas por supuesto y como decía anteriormente yo le puedo decir nombres de personas del partido conservador que ojalá sean del congreso del partido liberal del partido verde del polo de mira de todos que ojalá sean integrantes del congreso porque hay buenas personas en todas partes pero hay una cosa que es tremenda en la política que es el fin justifica los medios y el objetivo de todo esto es ganar de cualquier manera como se gana para llegar allá y eso tiene que ver con la corrupción la corrupción entra por las elecciones de eso no tenga la menor duda hay gente que habla de la corrupción del sector privado seguro seguro que hay corrupción en muchos espacios pero nosotros estoy hablando de quienes tenemos una responsabilidad política tenemos la responsabilidad más alta de nuestra sociedad porque nosotros tomamos las decisiones más importantes de la sociedad puede que haya una persona que sea corrupta y que infringe un montón de leyes y las hay y muchas pero nosotros no tenemos ninguna argumentación distinta a tener que actuar por el beneficio de lo público nosotros tenemos que tener los ideales más altos el comportamiento más alto pero en la política se pervierte porque con tal de ganar de cualquier manera entonces compre votos haga todas las trampas para ganar y el que hace trampa para ganar después llega a hacer trampa de eso no tenga la menor duda no es que bueno se compró todos estos votos pero después llega a ser una persona honorable que piensa en función de lo público de eso no hay y esa ha sido la prevención de la política el fin justifica los medios con tal de ganar cualquier cosa y entonces se dice para eso están los políticos para ganar las elecciones esa es la trampa horrible en la que nosotros estamos no solo en Colombia por toda América Latina y en muchas partes del mundo pero por eso digo yo los corruptos son más peligrosos y más difíciles de combatir que los guerrilleros y las bandas criminales que tanto nos hacen sufrir después muchos años después ya como alcalde de Medellín volvió a hablar del tema insistentemente tenemos un poco de eso que haya mucha participación y que en esta ciudad como hemos venido insistiendo adelante y sin reversa y eso significa que quienes lleguen a las posiciones más importantes de la democracia sean personas limpias que no votemos por absolutamente nadie que ejerza una presión sobre otras personas nadie que compre un bote nadie que ejerza influencias indebidas para movilizar una opinión empezamos a romper con muchos paradigmas empezando por lo siguiente lo más bello para los más humildes habitualmente en la política dice si es pobre cualquier cosa que le des ganancia y es la política de la migaja es la política que va de la mano del político clientelístico y corrupto la gente sentada y le va poniendo una cosita acá hasta la próxima elección pues construimos los edificios más bellos en los sitios donde nunca se habían visto empezamos a integrar la ciudad y en esos edificios más bellos rescatamos algo que es muy poderoso que habitualmente en política no se habla de eso que es la dignidad como alcalde como alcalde y ya después en esa entrevista de CNN ya era exalcalde de Medellín si me estoy mal hace como un siglo más o menos fue todo eso cierto pero bueno es lo mismo yo no tengo la menor duda y desde que antes de cumplir los 18 años decía yo no voy a votar nunca y decía esa frase que todos los políticos son iguales todos prometen y no cumplen todos son ladrones yo decía eso eso no es cierto porque hay personas valiosas y hay habido y hay de eso no tengo la menor duda era una exageración pero estaba muy cerca de la verdad de muchos sentidos y toda la vida diciendo y aquí estoy y a mí me insultan y me atacan y lo que quiera pero yo no con respecto a lo que he dicho porque yo he aprendido muchas cosas y he aprendido a reconocer otras personas y esto es un mundo de aprendizaje en muchos sentidos pero eso que estaba diciendo yo ahí eso que escribí yo ahí eso que yo decía cuando tenía 18 años lo repito hoy y es la misma enfermedad y es la corrupción es la politiquería y es el clientelismo y ese es el daño más grande para esta sociedad yo no sé cómo hacer ahora yo si hacemos nosotros hacemos campaña nosotros no le hemos pagado jamás a una sola persona para que vote por nosotros jamás le hemos dado un peso a alguien jamás hemos hecho una presión para que alguien vote por nosotros o una negociación y no nos hemos encerrado en cuartos oscuros a ver qué le va a dar tal cosa a cambio de un apoyo o algo jamás yo reto a que alguien pueda mostrar una una sola actuación indebida de nosotros o algún tipo de presión por eso yo puedo decir y lo digo y ahí repito hay gente que se molesta conmigo y me insultan y me dicen de todo pero eso que estoy diciendo es lo mismo que decía desde ese momento y ustedes han mostrado pues ya me estoy sintiendo un poquito más viejo pero pero no se nota mucho en la imagen el cambio de los años por eso sí no se puede preocupar tanto gobernadora hablábamos al comenzar el programa de mujeres mujeres de esta casa hay una mujer en el país que es bien importante que se llama Leida es un personaje creado por otro personaje de este país Vladimir Flores más conocido como Vlado pues tenemos en este momento hablado con nosotros Vlado buenas noches gracias por estar con el gobernador ¿qué hubo Vlado? buenas noches gobernador y a toda la gente de Antioquia de este departamento que pues no es por echar servicio pero que me encanta y en el que me siento bien siempre y que como dije alguna vez en una conversación con usted y como lo publiqué en un artículo en la sección web de semana el departamento de Antioquia nos resume como colombianos todo lo que pasa en Antioquia pasa en Colombia y por eso yo soy optimista con el futuro del país pues Vlado este es un hombre que es periodista caricaturista yo no sé cómo es un montón de cosas pero es inteligente es agudo es contro activo controvierte piensa opina genera opinión y tiene un talento extraordinario para expresarse a través de sus caricaturas de su Aleida de un montón de cosas pero preguntémosle de una vez Vlado por quién nosotros no podemos decir por quién votar pero sí podemos decir por quién no votar entonces señor Vlado para toda Antioquia para mucha gente por quién no votar bueno yo creo que como autor de Aleida me toca empezar por un principio y es no podemos votar por políticos homofóbicos machistas ni discriminadores en ninguna forma en ningún sentido usted usted ya habló de los corruptos de la gente que compra votos de los politiqueros que ofrecen cualquier migaja aprovechándose de la pobreza y de la miseria en la que viven tantos colombianos para arrebatarles un voto porque eso no es comprar en realidad arrebatarles un voto cuando le ofrecen una teja o un almuerzo o cualquier otro beneficio material que al político no le cuesta nada y a la democracia le cuesta demasiado nosotros los identificamos nosotros sabemos quiénes son también esos políticos derrochadores esos políticos que no saben lo que es la austeridad que creen que las convicciones se compran con dinero y no con argumentos nosotros los podemos identificar y si no los podemos identificar podemos asesorarnos informarnos buscar información en la cantidad de medios que hay hoy en día para saber por quiénes no votar ellos saben quiénes son pero ellos saben que los ciudadanos somos muy pasivos y por eso ellos siempre se salen con la suya entonces la invitación mía es a que identifiquemos y no nos hagamos los objetes no nos hagamos los onzos no seamos perezosos investiguemos un poquito leamos démosle dos tres pensadas al voto antes de depositarlo y veamos si con nuestro voto queremos beneficiar al país o a una persona blado muchas gracias con mucho gusto gobernador y saludos a toda la gente en su departamento y muchos éxitos en su gestión bueno muy amable muy amable muchas gracias gobernador hemos hablado de muchas trampas y trucos que hacen en estas épocas electorales pero son delitos grandes podríamos decir que organizados cómo funciona en esta época electoral por eso preparamos un video muy bueno es un informe de cómo funciona tanto desde el que compra con una teja como decía hablado pero también lo que pasa allá en las urnas en el momento de la votación el cambiazo de formularios cuando son llevados a la registraduría los originales con los datos de la votación son cambiados por formularios manipulados la suplantación el falso elector porta la cédula de otra persona y vota en nombre de ella el fraude en mesa los jurados marcan a favor de un candidato las tarjetas no marcadas por el elector los datos son manipulados sumando a unos candidatos y restando a otros la compra de los jurados funcionario electoral recibe lista con personas acordadas para ser jurados que han sido pagados para favorecer algún candidato el carrusel de votos entregan un tarjetón marcado para ingresar a la urna y esconden el limpio las cédulas sin reclamar utilizan las cédulas de quienes no la reclamaron a tiempo en la registraduría con ellas ponen a votar a otras personas la urna embarazada la urna tiene una pared ficticia en la que guardan votos marcados cuando termina la votación y se abre la urna rompen la falsa pared y caen los votos manipulados la preelaboración de formularios los jurados reciben formularios con casillas diligenciadas e introducen el número de tarjetas marcadas a la urna de acuerdo al número de inscritos en la mesa el constreñimiento al sufragante cuando se intimida al elector la corrupción al sufragante promesa o pago de dinero o dádiva al votante ¿cuántos delitos vimos ahí por lo menos 10? 10 y no es mentira o sea todo eso pasa y uno dice no puede ser pues si puede ser yo creo que ahora tendremos un avance cuando haya el voto electrónico con la huella nuestra podamos tengo entendido que por ejemplo en Bello en estas elecciones va a haber voto electrónico eso es importante ese es un paso porque va a ser muy difícil esa suplantación pero el carrusel que hacen como entran se llevan unos pliegos o tarjetones y después se lo entregan a otro y van robando hacen una cantidad de cosas que uno no se imagina ¿quién es capaz de hacer eso? imagínese que persona es Flavo decía algo importante yo creo que vale la pena repetirlo también ¿por quién no votar? usted no ha oído hablar a esta persona usted no sabe qué piensa no vote por él o por ella no vote por esa persona solo aparece en época electoral puede ser que usted dice no supongamos que puede ser que usted si no sabe quién no vote por él puede ser que usted no la haya escuchado pero de pronto hay una persona que le puede explicar ponga la atención pero por alguien que usted no ha votado no le marque un número sin saber quién es sin haberle escuchado si tiene tiempo mírele los ojos mírele las manos usted ha visto cómo actúan porque hay una gente que lleva varias vidas hay unos que en privado son unos atarvanes y otras cosas peores para no usar la expresión pero después salen a la calle y son todo cariño mírenlos muy bien y eso se ve en los ojos en las manos en la forma como saludan como tratan a quienes están usted los mire los sentados en una café en cualquier parte y cómo se dirigen a los otros y cómo le entregan a la gente para que le carguen las cosas todos esos usted lo ve y ve ese tipo de comportamiento no vote por ese no vote por ese que esté seguro que hay algo raro ahí detrás esa intuición no falla tampoco además de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de votar también tenemos la responsabilidad de denunciar si vemos una de estas actitudes o uno de esos 10 delitos que teníamos en el informe para denunciar ese tipo de actividades 01800092005 esa es una línea nacional gratuita pueden llamar y denunciar cualquier tipo de irregularidad que presencien o que conozcan por estos días de elección o el mismo día el domingo y hay un correo electrónico denunciasuriel arroba mininterior.gov.co 01800092005 y el correo denunciasuriel arroba mininterior.gov.co a todo esto le sumamos los medios de comunicación que también están atentos a todo esto y que están informando constantemente lo que pasa en la jornada electoral gracias a Dios existen los medios de comunicación las redes sociales lo que pasa con Twitter todo eso es importante toda la gente puede firmar videos muchas cosas pueden hacer y eso es muy importante por eso uno ve gobiernos que lo primero que quieren es restringir los medios de comunicación porque muchas veces la justicia no funciona pero una prensa libre una ciudadanía libre no es que reemplace la justicia pero es una presión muy grande porque una vez que la sociedad ve pues la justicia no puede pasar de agache para utilizar esa expresión y nos obliga a tener una mejor justicia nos obliga a todos nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que responder por nuestras actuaciones entonces denuncien las redes sociales repito los medios de comunicación hay unos que compran también pero hay muchos que son libres y periodistas libres que se meten que buscan esas personas son indispensables gobernador también hablamos con Santiago Botero grande del deporte antioqueño y el deporte colombiano que dijo Santiago Botero por quien no votar compra de votos de influencias de dar puestos de adivas yo creo que por ese político no votaría votaría por un político que me generara confianza buenas estamos en pregúntele al candidato doctor a usted lo están investigando por unos dineros perdidos que nos puede decir no 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 déjeme lo explico bien a ver aunque hace parte de la reserva del sumario esos eran unos bienes fungibles que pertenecían a un fideicomiso eso si hablamos desde lo contencioso administrativo causan unos gases de efecto invernadero terribles y eso es todo no 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 sencillo hasta aquí llegamos con este candidato el que enreda en campaña enredará cuando llegue al poder vote bien vote limpio pero ¿por qué le da risa? porque está muy bien hablada de esa propaganda y no es tan lejos de la realidad pues es una caricatura por supuesto pero yo antes decía si no lo he oído no vote por él o sea usted no sabe quién es no vote por alguien usted no sepa quién es y quién es usted puede estar en la mesa en el comedor en la familia y alguien que dice esta persona es valiosa por tal puede ser una forma conocerlos pero usted lo ha oído y no le entiende no vote por él hay una mano de tramposos que hablan así como este señor y que es unas cosas rarísimas que uno no entiende a nadie no le entendió no vote porque después no tenga la certeza que después llega al poder y no le va a entender y no va a aparecer esos son criterios para decidir por quién no votar ¿qué piensan las maestras y los maestros? usted como profesor ya nos dijo que pensaba pero hablamos con otras maestras y maestros del departamento ¿por quién no votar? vamos a tener algunos profesores de diferentes zonas del departamento hablando de lo que bueno usted como profesor también puede participar uno de los públicos más apreciados dentro del mundo de la politiquería son las maestras y los maestros porque las maestras y los maestros son influyentes tienen sus estudiantes tienen las familias y muchas veces están buscando a maestras y maestros para comprarlas o a rector para que me colabore una maestra y un maestro puede votar por quien quiera y tiene su opinión pero muchas veces la politiquería está buscando maestras y maestros para conseguir votos entonces estoy seguro que y pueden llegar a ofrecer a prometerle que le van a arreglar la escuela y le va a hacer un traslado y lo va a pasar para tal parte y le voy a dar esto es que la cantidad de mentiras que se dicen es impresionante y hay mucha gente que está diciendo mentiras de manera deliberada porque como usted mismo señaló Tatiana usted dice le voy a dar empleo usted no puede dar empleo es que un congresista no da empleo o sea no puede garantizar un montón de cosas nosotros tenemos cada rama del poder tiene unas capacidades unas posibilidades universidad gratis ¿cómo va a dar universidad gratis? que haya una discusión de una ley donde promueva una ley donde para tal pero ¿cómo va a promover prometer que va a tener la mesa? por eso a muchos no les interesa que se sepa cómo es que funciona porque si entiende cómo funciona pues ya se va a dar cuenta que eso que le prometen no es posible por eso quieren mantener todas y veamos que dicen maestras y maestros de Antioquia al respecto uno no debería votar primero por candidatos o movimientos políticos que tengan una vinculación clara con grupos armados ilegales así estén en proceso de paz que no se hayan desmovilizado no votaría por candidatos que se han untado de mermelada no votaría por candidatos que le prometen al pueblo y no cumplen aquellos que se llenan la boca diciendo que han hecho y que van a hacer es muy difícil creerles yo por ninguno de estos daría yo casi que la pregunta le leía al revés por qué tipo de candidato votaría y votaría por un candidato que sea sensible a las necesidades del pueblo porque todos hablan tanta basura o no todos digamos que la mayoría todos se preocupan tanto de sus propias cosas y de enriquecerse de vanagloriarse de prometer un montón de cosas que ni siquiera son capaces de cumplir que tristeza que los ciudadanos tengan que decirle eso a quienes toman las decisiones y a quienes están en el poder que no crean que les digan que hablan basura en muchas ocasiones tremendo y lo que dicen es cierto es que la mayoría siente por eso mucha gente no va a votar desprecio desprecio exacto es una palabra muy dura porque repito hay gente valiosa dentro de este mundo pero esa es la forma como ven y por eso repito mucha gente no vota y lo mejor que le pasa a los que están comprando es que no voten porque mientras menos personas voten más posibilidad tienen ellos de salir porque ellos si saben como comprar como llevar y como hacer yo veo unas personas yo quisiera poder decir los nombres pero por supuesto que no puedo pues no puedo romper y actuar en contra de las obligaciones que yo tengo como gobernante porque además a usted le dicen pruebas siempre le van a decir traiga las pruebas no conozco yo que en Colombia hayan metido a la cárcel o capturado a alguien que ha comprado votos no conozco yo en Colombia a alguien que se haya pasado del límite que supuestamente tiene uno un tope para no pasarse todo el mundo entrega las cuentas perfectas no ha habido nadie que diga me pasé tanto pero ustedes oyen y dicen tiene 10 mil millones para campaña un montón de cosas de ese estilo pero entonces usted le dice le dicen traiga las pruebas entonces mucha gente da media vuelta y vuelven a ganar los mismos pero yo estoy viendo aquí en esta pantalla si le digo gobernador que en el programa también quiso participar Julio César tal vez nos perdemos un poco pero si le hablo de matador yo sé que usted y los televidentes se van a orientar tremendo caricaturista participó a su manera en este programa mire lo que nos envió ¿el mandó todo esto? ¿ustedes la pidieron o qué? él lo mandó le contamos de que era el programa y él quiso participar nos mandó a propósito dos de sus trabajos aquí tenemos el primero lo estamos viendo en pantalla dice para política bueno ya lo pasamos y aquí tenemos el segundo voten y cobren esta gente sabe cómo decir las cosas cómo las ponen de qué manera las ponen y qué tocan pues por eso son tan destacados matadores tremendo caricaturistas en el tiempo está matador en el tiempo está matador gobernador mencionaba hace poco los topes cuánto se puede gastar en una campaña usted ha estado en campaña si usted sabe cómo se manejan esos recursos pues de eso también preparamos un informe porque es importante entender el tema para las elecciones de 2014 son 23 listas al senado cada lista inscrita a esta corporación no podrá gastar más de 74 mil millones de pesos en sus campañas las 317 listas con 1557 aspirantes a la cámara de representantes para el caso de Antioquia no podrá superar el monto de más de 12 mil millones de pesos en sus campañas es decir que las listas con menos candidatos tienen la posibilidad de invertir más recursos frente a las listas con mayor número de candidatos pero en qué se invierte en una campaña electoral cuñas radiales transmitir una cuña radial de 20 segundos tiene un costo entre los 100 mil y 300 mil pesos dependiendo de la emisora y el programa las vallas una valla de espacio público oxila entre un millón y dos millones al mes en espacio privado las vallas dependen del punto y tamaño pueden estar entre 3 millones 800 mil y 6 millones de pesos aproximadamente al mes también hay propaganda pagada de un minuto que tiene un costo aproximado en canales públicos regionales entre 3 millones y un millón por emisión también existen menciones y la producción y realización de los mismos tiene un costo adicional los candidatos en campaña también invierten en afiches volantes tarjetas pasacalles minivallas que su costo depende del valor del diseño la cantidad los acabados los permisos la instalación además de expensas en logística y realización de eventos entre otros gastos que son presentados ante el Consejo Nacional Electoral quien es el encargado de regular y sancionar a quienes no cumplen con los topes impuestos entonces también hay que sospechar de esos candidatos que tienen vallas por toda la ciudad que inundan la radio los canales de televisión que regalan camisetas gorras llaveros que tienen un derroche económico en todo el tipo de publicidad como les decía no hay un solo candidato o candidata en Colombia todos todos tienen que presentar las cuentas y no hay uno solo que las cuentas le den por encima del tope todo el mundo entrega unas cuentas perfectas no hay un que yo conozca puede estar equivocado que haya sido restituido o de alguna manera condenado por decir usted se pasó de los topes a esas campañas llegan con cajas en dinero en efectivo que no aparecen registradas en ninguna parte en fin son tantas las trampas que hacen como también hay gente en este momento que está haciendo campaña con sus argumentos que lo está haciendo bien que tiene derecho a utilizar unos recursos pero miren con mucho cuidado yo no sé cómo vamos a hacer pero pues bueno hay que hacerlo es una tarea que como ciudadanos tenemos que hacer Monseñor Ricardo Tobón también opinó ¿por quién no votar? no votaría por un candidato que yo sepa a ciencia cierta que es corrupto que no ha sabido administrar los bienes públicos no votaría por alguno en quien yo vea un interés particular un proyecto personal y no una vocación de servicio un deseo de trabajar por la patria Gobernador en Antioquia todo está organizado para el normal desarrollo de estas elecciones desde seguridad los hospitales el DAPAR todos estamos atentos ahora viene la responsabilidad como ciudadanos y es el mensaje de este programa nosotros tenemos en Antioquia ahora hablaba con Santiago Londoño antes de venir para acá porque secretario de gobierno estamos preocupados que puedan votar todas las personas en Antioquia si la memoria no me falla tenemos 12.090 puestos de votación mesas 12.090 son muchas y hay 28 mesas que vamos a tener que cambiar de sitio y fundamentalmente son porque hay sitios donde la guerrilla pone minas antipersonales y puede amenazar un poco que le pueda pasar algo a alguien de 12.090 hay 28 donde vamos a tener que hacer las vamos a tener que mover a otro lugar para no arriesgar a la gente cierto a todas esas personas que están en la guerrilla que están en un proceso de paz en este momento que nosotros apoyamos que de una vez por todas dejen la violencia como expresión y que nos dejen votar en paz porque yo después cuando hagamos unas elecciones y estén personas ojalá que pasen al proceso de paz pero yo le voy a decir puso una bomba una mina antipersonal no vote por ese porque fue capaz de poner una mina antipersonal entonces que empiecen y que nos dejen votar y que nos dejen construir y que vamos rápido con ese proceso de paz para que en Colombia pasemos la página de la violencia se nos acaba el tiempo del programa pero esta discusión puede seguir en las redes sociales por ejemplo usted que es muy activo en Twitter podemos continuar a todos los televidentes los invitamos para que en redes sociales sigamos hablando de por qué no votar y nos sigamos preparando y consultando para esa jornada del domingo gobernador muchas gracias por este tiempo que descanse y que le vaya muy bien mañana en esa ruta de la calidad mañana santo domingo yolombo elecciones del domingo el sábado hasta mi uniforme del orgullo antioqueño pero esto lo tenemos que mostrar la próxima semana promesa que tenemos lo que pasó eso fue esta mañana la presentación del equipo orgullo antioqueño a todos muchas gracias por haber estado con nosotros continúen con la programación de tele antioqueño mi canal feliz noche este avance informativo es patrocinado por movistar bienvenidos a este resumen de noticias el ELN dejó en libertad al auxiliar de la policía Rafael Sierra Costa quien había sido retenido por este grupo guerrillero el pasado 17 de febrero en el municipio de Tarazá el joven fue entregado a una comisión de la Cruz Roja Internacional y la Iglesia Católica en cabeza del arzobispo de Cali Francisco de Rux el departamento el departamento administrativo para la gestión del riesgo de desastres de Medellín recomendó hoy a los propietarios del proyecto Mantúa en el Poblado de este edificio no ingresar por el riesgo que presenta la estructura el diseño fue realizado por Jorge Aristizábal el mismo que diseñó Space, Asensi y Continental Towers hacemos una pausa Llegó Movistar 4G LTE el internet móvil más veloz del mundo videos, música juegos a toda velocidad disfrútalo en smartphones pagándolos desde 12 cuotas mensuales desde 999 pesos súbete el internet móvil más veloz del mundo Movistar compartida la vida es más y en otras noticias por un derrumbe dos personas resultaron heridas hoy en el municipio del santuario la implosión de la torre 5 del edificio Space sí afectó la estructura de la torre 4 y en el poblado suspenden misas en la parroquia ubicada en el edificio Platinum frente al centro comercial El Tesoro por problemas estructurales hasta aquí este resumen de noticias que es en sintonía de la Antioquia mi canal este avance informativo es patrocinado por Movistar a continuación Teleantioquia Global los mejores 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 Los mejores